¿A que seguro que eres uno de los que ve un arco tori y pasa totalmente de largo? Nope, nope Pues gira tu maldita cabeza y acércate porque seguramente sea una de las mejores cosas que hará en este juego Hoy es tu día de suerte para encontrar todos y cada uno de los santuarios sintoístas Y conseguir potentes talimanes además de un trofeito Yeyeyeyeyeyey, ¿cómo estáis mis jóvenes zamuráis? Y algunos de vosotros me habéis pedido un vídeo de todos los santuarios que andan repartidos por las tres grandes regiones de Tsushima Y como no, aquí os voy a dar la localización de los 16 que hay en total Y qué talismán podréis obtener en cada uno De esa forma sabréis si os conviene o no Además lograremos el trofeo del favor de los kami para conseguir nuestro amado platino Pero estaros muy atentos a lo que se viene esta semana porque tendremos varios vídeos que os van a interesar muchísimo Como por ejemplo una lista de los mejores talimanes y dónde encontrarlos Y si quieres sentir el power del Samurai Time, solo suscríbete al canal ¿Estáis preparados para un viaje por toda Tsushima? Comencemos pues por la región de Izuhara Donde encontramos hasta 7 santuarios diferentes Número 1, Santuario de la Flor de la Ciruela Está en el pico de Shigenori, al norte de la forja de Komatsu Donde conseguiremos el talimán cuerpo a cuerpo Kagutsushi Para infligir más daño cuando tenemos la vida al 50% o menos Número 2, Santuario Punta de Flecha Está justo en el centro de Asamo, por encima de la ladera de Asamo Conseguiremos el talimán de utilidad Inari Que aumenta la cantidad de recursos, pieles de depredador, bambú y madera de tejo al recolectar Número 3, Santuario de la Cúspide Dorada Se encuentra al sur del Templo Dorado en la zona de Ariake Conseguiremos el talimán defensivo Amaterasu Que nos devuelve una cantidad moderada de salud al acabar con los enemigos Número 4, Santuario de la Roca Sanadora de Hiyoshi Está al sudeste del Castillo Kaneda en una especie de isla pequeña, Hiyoshi Conseguiremos el talimán defensivo Okuninushi Joder con el nombre Que recupera lentamente nuestra salud mientras estamos fuera de combate Número 5, Santuario de las Cataratas Primaverales Está en el este de la ciudad de Komoda, en la zona de las Cataratas de Kukai Conseguiremos el talimán defensivo Mizunokami El cual facilita los desvíos perfectos y esquivas perfectas Número 6, Santuario del Dragón Pétreo Tiene que ir al oeste desde la colina de Kashin Esta colina está justo debajo de la ciudad de Komoda Y conseguiremos el talimán cuerpo a cuerpo Susanoo Que añade un 30% de posibilidades de derribar a los enemigos desequilibrados En este caso necesitamos el gancho para conseguirlo Número 7, Santuario de las Montañas Sinuosas Está en el paso nuboso al sudeste de la forja de Komatsu Conseguiremos el talimán de distancia Izanagi Con el que conseguiremos un 40% de recuperar la flecha si acertamos el tiro en la cabeza Bueno, bueno, bueno ahora le toca el turno a Toyotama Número 8, Santuario del Risco Brumoso Justo encima de la bahía de Yoshinaka al oeste de Otsuna Podrás conseguir el talimán de cuerpo a cuerpo Ryujin Para conseguir un kunai cada vez que hagamos un esquive perfecto Número 9, Santuario Roca Tortuga Arriba de las colinas del viejo Toyotama También podrás encontrarlo al este de la aldea de Kishibe Podrás conseguir el talimán del sigilo Orinomikoto Que nos permite permanecer ocultos mientras asesinamos enemigos desde la hierba alta Número 10, Santuario de la Cresta Nublada En la zona nordeste de Kushi, justo encima de la aldea de Urashima Podremos conseguir el talimán de distancia a Azumi no Isora Para que las flechas no hagan ruido al impactar Número 11, Santuario Pico Frondoso A la derecha de la fortaleza de Yarikawa En una pequeña zona adentrada en el mar Conseguiremos el talimán cuerpo a cuerpo Shinatsu Shiko Que hará que nuestros ataques cuerpo a cuerpo no se interrumpen durante 6 segundos Tras desequilibrar a un enemigo Número 12, Santuario de la Roca Pantanosa Al nordeste de la aldea de Akashima Justo debajo del pantano de las luciérnagas Encontramos el talimán defensivo Isanami Que hará que reviva con un 50% de tu salud máxima Al usar la habilidad de voluntad férrea Número 13, Santuario de la Piedra Escarlata Al nordeste de Kalaumugi Justo debajo del campo de las flores del Esquinostio Conseguimos el talimán del sigilo Tsukuyomi Con el que conseguiremos más munición y suministro de los enemigos eliminados Y para finalizar nos vamos a la zona de Kamiagata Donde tendremos tan solo 3 santuarios Número 14, Santuario Peñón Helado A la derecha de la aldea de Kin En el sudeste de la región Conseguiremos el talimán cuerpo a cuerpo Nihihayashi no Mikoto Con el que aumentaremos moderadamente el daño con la salud al máximo Número 15, Santuario del Monte de la Gruya Justo debajo del fuerte de Kikuchi Al sudeste del Molino de Sago Podremos conseguir el talimán defensivo Ikazuchi no Kami El cual permite que las ventajas y habilidades Tengan un 25% más de probabilidad de aterrorizar al enemigo Número 16, Santuario del Pico Brillo Nevado En el nordeste de la región Justo al nordeste del monte Yogaku Conseguiremos el talimán cuerpo a cuerpo Takemikazuchi Que hará aumentar un poco el daño cuerpo a cuerpo Durante unos segundos Tras matar a un enemigo Bueno, 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 parece que ha sido una gran guía muy, muy, muy completa en cuanto a todos los santuarios Sintoicha Pero ya lo tenéis todo en un mismo vídeo Cualquier duda dejármelo en los comentarios Y como siempre, espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!